En Santo Domingo, el barrio 12 de octubre de la Cooperativa Unión Cívica tiene problemas cada vez que llueve. El agua se emposa en las calles y eso afecta a los moradores, indicó Irene Verdesoto, vecina del lugar. Acá abajo se derrumba, está de hacer ese cantarillado. Algunas viviendas se inundan, las calles están deterioradas, no cuentan con el cantarillado para el desfogue de las aguas lluvias. Se emposa el agua, material hay toco porque las calles solo están así, pues un poco de material nada más. Ya ahí no tenemos al cantarillado, nada. Aquí estamos olvidados, no sé, ojalá el señor alcalde se acuerde. En esta administración que está del recién, nos estamos esperando. Se derrumba bastante, se daña las calles en el invierno. Ya los carros dejan de caminar, dejan de caminar más que todo porque se emposa el agua. En unas casas se llena de agua también, en algunas casas. ¿Se inundan algunas casas? Sí, en algunas casas sí, sin duda. Ellos solicitan obras para el sector, pues cada invierno tienen los mismos problemas. Que trate de ver si nos echa una manito para que nos ayuden en las calles. Además, la maleza crece y causa proliferación de mosquitos, lo cual afecta la salud de los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!